Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nubes, uah Y a ti debajo mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uah Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta Más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Eso va a tu favor Un trozo de cielo Es de mis ojos, uah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uah Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y ya en tus noches de diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Busca esta guitarra bien acierta al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía No me cripo para downward en tu lugar Y así en juego no me privo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uah Somos dos loquitos, yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se ve Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nubes, y a ti debajo de mi ombligo Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, estamos dos loquitos Yo sé que te gusta, más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, esa va a tu favor Un trozo de cielo, esa es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, juda, somos dos loquitos Yeah Sexo conmigo de altura, del renacimiento soy una escultura A mí me encanta, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tus noches de diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Lo que esta guitarra viene así está el traste Intervención divina, soy tu porvenir Duerme hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres volver, juda, juda Yo te voy a dar un oído Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, juda, somos dos loquitos Yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, juda, somos dos loquitos Yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé Yeah Yo de diez, yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres volver, juda, juda, juda Y a ti debajo de mi ombligo Yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, mía, 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 mía Yo sé que te gusta, más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Segenario Santo Soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, jugá Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura A mí me encanta, tú eres una hermosura Soy tu diable y ya en tu noche te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Busca esta guitarra bien acierta al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tu eres mi hijo de puta, con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres perder, no, no, no Yo te veo, no me olvido, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, jugá Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, jugá Somos dos loquitos, yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas cede, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres perder, no, uh, uh Y a ti debajo de mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta, más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, esa va a tu favor Un trozo de cielo, esa es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura A mí me encanta, tú eres una hermosura Soy tu diable y en tu noche te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Lo que esta guitarra viene a hacer tal traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nube, uh, ah Y a ti debajo de mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta Más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Eso va a tu favor Un trozo de cielo Ese es mi sabor, uh, ah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah El sexo conmigo es de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tu noche de diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Toca esta guitarra, viene a hacerte al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres un hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Yo sigo conmigo, uh, ah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Tú ten cuidado No sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nuevo, uh, ah Yo sigo conmigo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta Más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Eso va a tu favor, uh, ah Un trozo de cielo, uh, ah Ese es mi sabor, uh, ah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah El sexo conmigo es de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y ya en tu noche te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Busca esta guitarra, bien acepta el traste Intervención divina, soy tu porvenido Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres verte, tú, ah, ah Yo te voy a jugar conmigo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Siempre daño ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien Pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres verte, no, uh, ah Yo te voy a jugar conmigo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta, más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Se va calentando mi piel Se va a tu favor, uh, ah Un trozo de cielo Ese es mi sabor, uh, ah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y ya en tu noche te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Toca esta guitarra, viene a hacerte al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta, con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres perder, no, ah, ah Yo te voy a dar, no, 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 ya Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh, ah Somos dos loquitos, yeah Tú estén cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Salud a noche, soy tu Tú me quieres ver desnuda, y a ti debajo de mi ombligo Solo esta noche soy tuya, solo esta noche eres mía Sin de medio ni cura, se mando loquito Yo sé que te gusta, más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, esa va a tu favor Un trozo de cielo, esa es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, jugo, se mando loquito Sexo conmigo de altura, del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y en tu noche te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Toca esta guitarra bien acierta el traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres perder, no, 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 no Yo te voy a dar un olivo, yo Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, jugo, se mando loquito Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, jugo, se mando loquito Yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas Cede, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien Pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres perder, no, 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 no Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Yo sé Que te gusta, más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, esa va a tu favor Un trozo de cielo, esa es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y ya en tus noches te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Toca esta guitarra bien acierta al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nuevo, uh-uh Y a ti debajo de mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta Más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Ese va a tu favor, uh-uh Un trozo de cielo Ese es mi sabor, uh-uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I bite When I look at myself I see you nothing good I see all the fans Y tú, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y ya en tu noche te diablura Soy suavecita que me lo caché en mí Busca esta guitarra, viene a hacerte al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, somos dos loquitos Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, somos dos loquitos No sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer